La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, advirtió que en caso de ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pondrá orden al desarrollo inmobiliario y se consultará a vecinos sobre proyectos. Al visitar las delegaciones Coyoacán y Tlalpan, donde se reunió con vecinos de varias colonias de estas demarcaciones, afirmó que si gana las elecciones del 1 de julio, nombrará de inmediato a un director de primera para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Marco Rascón, candidato a la jefatura de la CDMX por el Partido Humanista, destacó que la organización y la vinculación de la ciudadanía con la autoridad es vital para resolver la inseguridad y no solo la corrección de la técnica en los procedimientos. Al participar en una mesa de debate en el programa Despierta con Loret, el aspirante señaló que actualmente las cuatro corporaciones policíacas que existen están totalmente desorganizadas. El candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, presentó su plataforma de gobierno a empresarios capitalinos con el objetivo de incentivar la inversión y crear fuentes de empleo. Señaló que en la Ciudad de México hay crisis económica, ha crecido el desempleo y los rangos de pobreza, por lo que un buen número de habitantes viven por debajo de la línea de bienestar mínimo. La candidata del Partido Verde Ecologista de México por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mariana Boy, llamó a sus contrincantes a que el debate del 18 de abril sea de propuestas, no de ataques ni acusaciones. Dijo que si bien presentará y defenderá las propuestas de su plataforma política, si en algún momento hay la necesidad de hacer algún señalamiento puntual contra sus rivales, lo hará. La aspirante a la Jefatura de Gobierno por la Coalición por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales Magdaleno, se comprometió a rescatar e incentivar los mercados públicos que ayudan a la generación de empleos y destacó la importancia de hacer comunidad. En un recorrido por el mercado Ignacio Zaragoza de la delegación venusiano Carranza, detalló que en la ciudad siete de cada diez empleos vienen de la micro y mediana empresa. Por ello, es importante apoyar a los negocios de los mercados públicos. Lorena Osornio, candidata independiente por la Jefatura de Gobierno, se comprometió a hacer que el presupuesto destinado a los servicios de salud en la Ciudad de México se aplique efectivamente a ellos. Indicó que de llegar a ser jefa de gobierno de la ciudad, procurará respetar y hacer respetar a todos y cada uno de sus habitantes. Vigilar que el presupuesto se aplique en realidad para cubrir las necesidades de los centros médicos y que los suministros lleguen a los lugares en donde los necesitan. La aspirante del partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro mantuvo actividades privadas el viernes. Notimex.